Con el Plan Nacional de Desarrollo avanzamos en el Pacto por la Equidad. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. Ese plan donde el presidente Duque le ha dado toda la impronta educación. El eje de equidad tiene el 47% del plan. Son más de 216 billones de pesos. ¿Y en qué se van a centrar? Trabajamos primera infancia, obviamente con el liderazgo de ICBF, de Presidencia de la República. Más de 2 millones de niños de 0 a 5 años en este proceso y con una fuerza muy importante de trabajo en preescolar para que cerca de 500 mil niños cuenten con atenciones integrales. Esos recursos también irán orientados a todo el trabajo con los maestros, con los directivos, que son el eje de la transformación. Programas de posgrado, de formación continuada, de liderazgo, más todo el apoyo y reconocimiento a los acuerdos con los docentes. Y seguir allí una meta muy importante, duplicar el número de estudiantes de jornada única, pasando de 900 a 1.800.000 estudiantes. Llega la media, lo que ha llamado el señor Presidente la doble titulación, no solo terminar el bachillerato, sino tener una certificación de habilidades, una titulación que también permita tener habilitación laboral. Serán 650 mil jóvenes en el país. Son más de 4.5 billones de recursos adicionales que contribuirán al fortalecimiento de 61 instituciones públicas. Pero además vendrá todo el apoyo y avance gratuidad a 320 mil jóvenes del país. Y obviamente esto conducirá a que subamos, incrementemos la cobertura, la tasa de cobertura en educación superior llegando al 60%. La educación es de todos.